y así comienza muy buenas noches de Ecuador entero bienvenidos a BLN disfrutando como todas las noches desde casa hoy viernes tenemos un programa espectacular con artistas invitados por supuesto buenas noches Eduardo como estas buenas noches Angelita y buenas noches a todos me encantan de sala del día de la madre del fin de semana me imagino que todos los chicos están ansiosos por salir a la sala de su casa ahora si arrancamos con el programa saludos Steven que tal muy buenas noches con todos hoy va a ser un programa excelente lleno de mucho entusiasmo y carisma así que no se lo pueden perder beso para todos claro que si por supuesto y hoy también Steven tiene un gran reto pero aquí vamos a saludar en este momento es a nuestro queridísimo Carlitos como estas Carlitos el baby de Belén ¿cómo están chicos? ¿cómo están Angelita? ¿cómo está Eduardo? pues hoy yo creo que nos vamos a ir de cacho ¿sí o no? me suena para nada no mentira y ahora nos vamos con la princesa de la salsa voy a dejar de moverse no entiendo si algo le pica porque todo el tiempo se mueve ahí la tenemos hola muy buenas noches ustedes saben que yo siempre con el entusiasmo por encima Carlitos dice de cacho allá el cachudo del solito nomás yo hoy día me voy de chiste tengo unos buenísimos que contarles porque resulta que hoy es viernes y el cuerpo no sabe por eso estoy así que se va a seguir quedando pero yo aquí bailo ñañita aquí en mi casa yo bailo bailo riquísimo ok muy bien bueno entonces que dé unos buenos unos buenos cachos para que pueda darle puntos a su equipo saludamos inmediatamente también a nuestra querida Antonella Moscoso hola hola chicos buenas noches realmente me siento contenta estar aquí compartiendo con todos ustedes una noche más y pues nada vamos a ver cómo nos va el día de hoy y el que empezó a temblar cuando se enteró que esta noche iban a decir todos los cachos lo tenemos aquí él es Jim Marbera bienvenido un poquito nervioso usted sabe contar o se ha contado chistes pues como que la tenemos aquí lo tenemos aquí Eduardo ¿qué te pasa? lo tenemos oiga usted me recuerda a un amigo mío con ese morito en el cuello consiga ese otro animalito es mi nueva mascota hola chicos ¿qué tal? hoy es viernes y al cuerpo no hay diferencia que día estamos pero bueno activado para darle toda la alegría a toda la gente en casa eso muy bien y quien también tiene toda la energía siempre al 100% es nuestro querido Larry Soho buenas noches hola ¿qué tal? mis queridos amigos ya saben que siempre les mandaré un abrazo psicológico a la distancia y déjenme decirle que gracias a todos esos televidentes que han prendido su televisor para ver BLN se los quiero un montón arriba oiga yo me imagino lo que sería ver nuestro programa en esa televisión o sea mi cabeza sería Eduardo se te ve qué chiquita la cabeza ¿qué? ay Dios mío iba a decir que seríamos como Tetris pero en Tetris no había bolitas así que llegaría a llevar fuera ahora nos vamos hola 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 aquí está Edwin Roche Edu Angelita Ecuador entero hoy dicen que va a ser un programa divertidísimo porque hay invitados especiales por ahí que dicen que tienen un chiste bueno pero otros dicen que son malos así que vamos a ver quién es resulta ahí está resulta resulta que en este momento tengo que presentar a nuestro queridísimo quesito ¿cómo estás? buena noche hola ¿qué tal chicos? estoy contentísimo de estar en el programa de hoy porque es un chiste entonces ya pues me va a divertir mucho y Vielka que parte Cristina Aguilera mire la guapísima hola chicos ¿cómo están? una vez más agradecida por estar junto a ustedes y como por ahí dicen el viernes y el cuerpo lo sabe sabe que nos tenemos que quedar en casa y nos llevamos juntos eso es el viernes y el cuerpo lo sabe y el canje también lo sabe por supuesto muy bien cerramos con papelita Echeverría buenas noches hola 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 mi gente hermosa estoy muy feliz les cuento que por acá está mucho frío pero quiero desearles también un mensaje para todas esas mamitas bellas que van obviamente adelantados especial a mi mamita la más preciosa muchas gracias por siempre apoyarme en todo feliz día las amitas hermosas y ahora si estamos listos para arrancar porque lo habíamos prometido los chicos tenían un nuevo reto de Tik Tok y es justamente al ritmo de Shakira que se tendrían que poner de cabeza habrán logrado hacerlo si les habrá complicado vamos a verlo a continuación en este el primer Tik Tok que está en nuestra cuenta oficial BLN oficial de Tik Tok y es BLN adelante ok ese fue el reto de nuestra querida BLN al parecer no terminó de cumplir el reto creo no no creo estaría segura que no lo terminó de hacer pero bueno ya el público tendrá que decidir en casa y si es uno de sus videos favoritos puede darle su like ¿qué hubiera usted Eduardo acerca del video de nuestra querida BLN no no a mí me gustaría me gustaría me gustaría escucharla BLN porque yo la vi como que se empezó como bien pero a medida que iba avanzando se iba poniendo como aguanita entonces quiero saber qué pasaba no pues no antes de hacer eso para que me salga le hice seguir unas ocho veces y salí lesionada me pegué la rodilla me doblé el tobillo me pegué la espalda así que ya lo hice con las últimas pero ahí está el video pero oiga escúcheme sé algo que le iba a decir me sorprende porque usted es bailarina y las bailarinas no 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 son durinas nada que ver no tienen nada que ver eso es fuerza en los brazos claro son durinas para los hombres eso es facilito una cosa es la elasticidad y otra cosa es fuerza en los brazos y yo nada nada usted no opine usted es bailarina claro zapatero es tu zapato bien dicen que tiene mirar no menos así ha sido el reto para Vielka pero bueno esos brazos los tiene suavecitos parece ñoqui bueno creo que se está dedicando a cualquier cosa menos a los ejercicios Vielka en la cuarentena a dormir nomás no si tiene fuerza en los brazos así que pasa ahora sí nos vamos con nuestro siguiente reto y vamos a ver si se puso de cabeza si no se puso si le metió un poco de salsa choque y es el reto de Didi yo creo que ella pensaba que había una pared del otro lado creo Didi cuéntanos cómo está esta espalda te dice tengo un planazo tengo un chivolo aquí en la cabeza grandísimo pero yo creo que querer es poder y yo hice mis mayores fuerzas al público se dé cuenta y esa fue la mejor caída la mazanita tengo otras peores pero eso me dio hasta pena pasarme porque qué pena de mí pero ay yo lo intenté y yo no tengo esa agilidad en el cuerpo pero ahí traté de meterlo así como cuando lo está en el chico si siga participando oye no yo hice el final que bien que no hizo recuerden aunque me fui de largo pero lo hice eso es lo importante pero jamás estuve estropeada ahí en el que soy yo por lo menos usted se estropeó antes se están estropeando aquí todas nos estropeamos ok me encanta con Didi me encanta Didi porque aparte Didi es Didi call center porque todo el tiempo está así hola amigo cómo están estamos aquí transmitiendo ahora sí chicos me encanta me encanta Didi en verdad querer es poder me parece que no quiso tanto pero ahí lo hizo lo que pudo es verdad pero bueno seguimos 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 en este momento le damos un reto ahora wow qué lindo qué lindo le fue muy bien Steven, bueno puede ser que ahí si Vielka tenga razón, la fuerza de brazos es una ventaja también que tenían los chicos cuéntame su experiencia o no tiene nada que ver yo opino que no tiene nada que ver, para las mujeres es un poco más fácil por el tema de elasticidad de las piernas, en el caso de Vielka que es bailarina de ballet, entonces por eso a Vielka le ayudaba bastante a mí yo parecía no sé qué con las piernas, no sé pero no, súper chévere y se me complicó un poquito las vueltas así mismo también, era como que estaba parada en manos y cuando tocaba dar la vuelta estaba así como que, para dónde voy como giro, pero bueno así me di mis cuantos golpes también pero súper chévere el reto Angelita yo no quiero retar a Eduardo que lo haga y Marbera y Marbera eso es como que yo le pido a usted que saque cuadritos ahora sí vamos con el siguiente reto y es el de Pamela por todo lo alto lo hizo veamos a continuación ¡Muy bien! y así es como vimos el reto de nuestra querida Pamela que quizás ella no se complicó ella no se complicó al final y decidió hacerlo un poco más sexy más a los Shakira pero lindo trabajo muchas gracias quiero decirles que sí se me complicó que no parece nada fácil y creo que es más fácil para los hombres porque tienen más fuerza de brazos lo que sí obviamente obviamente un poquito oxidada volviendo como que la flexibilidad a tomarla pero de ahí el reto me pareció súper divertido y entretenido para que también ahí casi casi me caigo también como Didi pero no, por suerte no se mantuvo el equilibrio así que esperemos que vote la gente gracias a Dios no se cayó porque si no se iba a la jardinera que tenía enfrente imagínese lo que hubiera sido pero bien lo hicieron increíble pero son ustedes el público el encargado en elegir a nuestro ganador dándole like, 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 like a nuestro TikTok oficial BLN BLN oficial en TikTok para saber cuál de estos cuatro retos será el que se lleve esos puntos será Bielka, Pamela, Steven o será Didi ya lo saben en nuestro TikTok oficial así es entra inmediatamente a la cuenta BLN oficial y dale su like a tu favorito pero aún así Eduardo llegó el momento llegó el momento de ponernos relajados porque tenemos a una gran artista esta noche así es y es que se viene el primer juego de esta noche y como lo decía Didi es viernes y el cuerpo lo sabe quiere bailar quiere moverse quiere estar a toda a toda máquina recibimos recibimos a nuestro primer jurado a nuestro primer jurado viene directamente desde 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 no sé dónde viene no te importa ahí viene lo importante de dónde Brasil muy bien de Brasil y Cali Cuchima recibimos a la palomina que tal chicos que gusto que gusto me da los amo los extrañando un mundo déjame hacer la cámara más atrás ahí te veo un poquito más atrás ahí que tal chicos que lindos como ha pasado me han extrañado sí muchísimo que se ve sus chistes solo para inteligentes que relaciones gracias gracias de verdad que sí yo me puse feliz de yo palomina vas a estar aquí por el viernes y bueno realmente ya uno se va a aburrir aquí ¿quién no se aburre en casa? se aburre en su mansión de 50 millones de dólares imagínese yo que alquilo oiga palomina palomina extrañamos hacerle su abrazo grupal no realmente no ahora su grupal eso es lo bueno de hacer estos programas así online bueno que no me puede hacer abrazo grupal ni me puede tirar a la piscina ni me puede tirar a la piscina bueno ¿qué tal si te cuenta un chiste te cuenta un cacho para ver para ver aquí en verdad la podemos sacar de la sesión no hay abrazo grupal pero la sacamos no 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 me mutee por favor escuche está bonita ¿cuál es la fe en esta pandemia te lo juro veis estoy eh pasto solamente aquí concentrada resulta no es cierto que una vez estaba mejor he hecho una pregunta ¿ustedes saben cuál es la parte de la casa que tiene más ritmo? ¿no saben? ¿cuál? el tumbao el tumbao presenta Angélita es que usted no se ríe porque tiene techo o sea lo tiene tumbao está bueno el tumbao ahí tú no no puedo por favor producción yo sé que está bueno no está lindo mi chiste yo sé que me extrañaba bienvenida como quisiera abrazarte bienvenida así es vamos a presentar a nuestra siguiente invitada y es por supuesto nuestra querida Tatiana Roy su kinesis virtualística ahora buenas noches buenas noches de Ecuador buenas noches chicos ¿qué tal? oiga palominha yo soy su fan yo soy yo soy su fan yo soy su fan de esos de esos chistes agrios que uno extraña yo yo la verdad que sí y además no son buenísimos son buenísimos son buenísimos sus chistes sí definitivamente son súper agrios tan agrios que me encantan bueno y es viernes y el cuerpo lo sabe oye ¿sabe que sabe también? Chaya sabe que es viernes y que este domingo es el día de la madre tenemos una súper mega hiperpromoción dos mascarillas y un cobertor por un súper módico precio así que síguenos en nuestras redes Chaya ya sabe las mejores mascarillas están hermosas y preciosas ya estaba haciendo torta usted ¿no? ¿por qué? las mejores margarinas dice mascarillas dije mascarillas bien clarito ¿son mascarillas o son baratillas? no son mascarillas y las mejores mascarillas del Ecuador déjeme decir tienen ¿en serio? protección antifluida por supuesto ya le voy a enviar ¿duela quien le duela? ¿duela quien le duela? es que por supuesto Carlos Hernández y yo los mejores productos oiga ya la vi cantando en sus redes por ahí yo le doy nada oiga es que sabe que estoy tan feliz estoy tan feliz porque el Ecuador ha respondido súper increíble para nuestra marca Chaya que nos ha costado muchísimo y como hemos estado súper metidos en el tema y que sea lo mejor lo mejor nos llegaron la primera colección de mascarillas y están hermosas la verdad y hay que cantar pues hermana hay que cantar pues ustedes ya lo saben él pidió que vaciemos todo el pasillo virtual así que palomilla por favor es una súper mega estrella la que vamos a hacer recibir ahora ¿en serio? en el pasillo virtual todos tienen que ir a sus lugares todos tienen que ir a sus lugares primero fila él ha hecho temblar el matrimonio de Obama y Michelle dicen que cuando va en el avión hay harta turbulencia pero no hay rayo que lo parta a lo que viene el único el inigualable él es quien es ese hombre Carlitos Menéndez Carlitos ¿qué tal? ¿cómo están chicos? muy buenas noches qué alegría verlo Carlitos me ha hecho llorar el novelón de hoy muchísimas gracias el novelón de hoy ¿se acuerdan que ayer la Michelle porque ahora es la me dejó botado en la Casa Blanca? sí ya como les dije yo rapidito movilicé todo y me comuniqué con Donald que ahora ya es mi pana y obviamente ya me dijo que le diga Donnie ya no Donald Donald Trump no Donnie entonces él me ofreció su rancho para quedarme todo este fin de semana con Mel o sea Melanie pero les gusta que me diga Mel a ella ¿no? a ella entonces aquí feliz en mi rancho pues contento de estar aquí exactamente Michelle tiene que aprender a que tiene que respetar sobre todo que mis clases inician el 18 ay y eso no es todo ¿sabe qué me dijo Donnie este Angelita? cuéntenme ¿qué le dijo? Donnie me dijo que eran sus fans me dijo y esa mujer tiene un cuerpo de latina ¿só me quedé? yo sé ¿será que se ha confundido en latina del baño? mentira le mando un beso a todos a todas a todos estoy aquí vamos a ver vamos a ver qué tal hoy lo chiste palomiña hola carlito ¿cómo están? extrañado un mundo oiga te está yendo bien por lo que veo tú sabes que eres un ofrecido Carlos Menéndez toda la semana la travesía que me he pegado tú sabes que eres un ofrecido Carlos Menéndez ¿no? oye por eso parecía la abuelita te estoy esperando oye estoy trabajando como y tú paseando ¿qué te pasa? le toca le toca te lo juro yo trabajo entrego pedidos por aquí por allá y él está con Donnie con Obi con Michelle no 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 a Obi ni a Michelle ni me los toque ellos ya ya pasaron au au querida se portaron súper turro conmigo ahora todo es Donnie oiga Donnie Donnie ya cabalgó o todavía no estoy recién aprendiendo porque no estoy muy bueno en esto le cuento está bien bueno parece que veo tanto caballo ahí atrás pero si no sabe pero al final montarse pero si no sabe Carlito ¿cuál es esa falta de confianza? aquí hay varios de los chicos para que me diseñen no sé no sé me da la impresión del que sabe enseñar escribe ¿sabes qué? después vamos a averiguar eso después vamos a averiguar cabalga cabalga ahora sí oye el cabalga dos manos ahora sí nos preparamos para lo que hay bien que viene el trabajo y dice no chicos preparamos si recuerden y recuerden el jurado tendrá que ir eliminando a uno por el que el menor bailes jurado al camerino virtual porque la bailotón arranca ahora Charlie y Marcia va al camerino virtual no de un espacio dele dele punta de pila Charlie universidad pero no de un espacio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Telefice Andeño, a fuera de la calle, la locura. Yo tenía como unos siete añitos, siete añitos yo, siete, ocho añitos, bailé esa canción en A Todo Dar con Holguita, y perdí, y perdí. ¿Por qué? Se lo voy a contar, pero me acuerdo, me acuerdo todavía, yo era chiquito, yo era chiquito. Ok, es el turno de Carlitos Menéndez. Ok, Carlitos, desde su finca, ¿quién debe ir? A ver, ya sabemos que obviamente el punto es vengador, porque quedaron cuatro vengadores, pero yo voy a decir en realidad quién me pareció un poco más divertido, se valió de todos los recursos, todo lo demás. Estoy entre dos, pero ya me decidí. La persona que pienso que tuvo todo, Dios mío, solo le faltaba agarrar a la mamá, que creo que estaba por ahí también, es Pamela. Pamela, muy bien, Pamela, nuestra ganadora. Venga, no puedo, mire la, mire la Vielka, Vielka, se puso en la serie. ¿Puedo decir que mi mamá estaba aquí? Oiga, lo que pasa es, Pamela tiene un escudo en su sala, porque a veces se traía una falda que se ponía a una chompita y se ponía todo. La mamita la estaba ayudando también, pero bueno, puntos vengadores, chicos, felicidades, excelente trabajo acabaron de hacer en este momento, pero nosotros vamos a seguir con más del programa, Eri. Así es, así es, dice mi Angelita, nos vamos a la primera pausa, perdón, ya volvemos con mucho más, se vienen más retos, se vienen mucha más diversión, y sobre todo, la ronda de los cachos, aquí en Angelita. Dale para atrás, para atrás, para adelante y para atrás. Dale para atrás, para atrás, para adelante y para atrás. Dale para atrás, para atrás, para adelante y para atrás. ¡Ey, ey, ey! Muy bien, seguimos, seguimos con más de BLN desde casa. Y señores, ella lo prometió y ahora lo cumplió. Zapea la vida de todo el mundo. ¿Adivine quién, Eduardo? ¿Adivine quién? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Métenle, prometele! Llegó la Chaspilin, guau, 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 guau. Y los Simpsons. Mi gente, ya ustedes ya saben que yo estoy de zapa. Yo soy la zapa de la cuarentena. Todo me doy cuenta, la Chaspilin, guau, guau. Siempre ha sido de esas metiches que se meten acá sin que la inviten. Pero esta vez estoy desde mi casa revisando. Rechequeando las redes sociales. ¿Quién sube, Uy? ¿Quién no sube? Hoy vamos a hablar de un personaje que la verdad no sé qué pasa con este chico. El chico se llama Eric. Es participante de BLN porque BLN es bacán. Aunque digan que no, chiquito. Ustedes sí lo ven. Y tú también. Bueno. Este chico no sé qué le pasa. Yo creo que cuando él nació se cayó y se mordió la lengua. Porque nunca se le entiende lo que habla. Uno se le dice... ¡Au, au, au! Creo que la foca habla mejor que él. O sea, les voy a poner un video para que ustedes vean de qué les estoy hablando. Voy a hablar un día yo que no es mi ficcionario. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me tiran? No te entiendas. Me tiran, me tiran. ¡Fato, foto! ¡Se diñe pudo ya! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¿Le entendieron? Yo nunca le entendí. ¡Garado de me encanta! ¿Qué? Tuvo que la pobre chica adivinar con señas, decir que es que era. Pero bueno, aparte de eso, estuve viendo por ahí sus redes sociales, el chico secret chef. Así como lo escucha chef, mi amor. Por ahí que estaba haciendo una pasta, unos espaguetes. Me hubo dicho fideo. Taller, tallerico. Ustedes me entienden. ¿Ya? Oye, ¿y qué estás haciendo? Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo la carne con el fideo. Perdón, el fideo está acá. No sé ni qué digo. Lo estamos pidiendo. Listo, y aquí hemos concluido con la carne y el fideo y vamos a degustar este plato. Y el man ahí tampoco se lo entendía nada. Ahora el man se cree J Balbi. J Balbi. J. J Balbi. J. J Balbi. Pero es que no sé, ustedes me entienden. Ese reguetonero, él es de Colombia, creo. Colombia, sí. Ese es colombiano, el man se cree ahora. Ni porque estamos en cuarentena y está en su casa, él se cree J Balbi. J. 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 Ahora otra cosa. Yo no sé qué es que se ha hecho en la cabeza, Dios mío, se cree. De papel, algodón de azúcar, una costa rosada, pero durísima. No, 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 no. Este, lo más importante es que el pelado de a poco se está aflojando y es decir, cuando ya vuelva el programa ya van a ver que va a hablar como un loro por todos lados. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado, que por lo que la Chasperin hizo, pues, ¿no? Revisa las cuentas de los muchachos. Así que, cuídate tú, ñañita, porque por ti voy, por ti, po, ñañita. Dios mío santo, me suda durísimo. Estoy sudando de alma, tengo el aire apagado, porque si no, ñita, se filtra el agua y no se escucha bien. Ya sabes, mi gente. Pila, que nos vemos prontico. Oiga, yo creo que la Chasperin igual nos estaba tirando unas indirectas a usted y a mí, así que hay que estar pendiente con esas redes sociales, subir a mejores amigos y no tenerla ahí en esa lista, para poder tener una vida algo libre. Hay que bloquear la historia nomás a la Chasperin. Bloqueada definitivamente. Pero bueno, ahora sí, señores, llegó el momento, llegó el momento del humor, así que chicos, tienen que tener los mejores chistes, por favor. Recuerda que esos son puntos. De honor igual. Ahora sí, vamos preparados. será Pau Miña que elige el mejor mejor chiste, el mejor cacho vean como eso no hay problema estoy muy estricta, vosotros muy estricta ahorita Mar y Larry ellos se tendrán que enfrentar, Palomillo tendrán que elegir el mejor, vamos a empezar Larry Soto bueno, escúchame resulta que estaban dos amigos como tú siempre sabes que hay un mentiroso entre los panas, se van a pescar y como les gusta hacer mentiras a ese tipo se va a pescar por allá para decir sus mentiras y dice, ñaño, ñaño ñaño, me cogí casi un perito pescadito, así joderme un alzuelo, el otro le dice no, y se va el otro amigo, es mentiroso le dice, ñaño, ñaño otra vez, casi me cojo un pescado de este vuelo el otro le dice, sí pero pasen más carnal porque voy a coger otro pescado toma y se va oye, amigo, amigo mira, ñaño, casi me cojo un pescado pero de este, mira de este vuelo el otro amigo le dice sí ¿sabes qué? ¿sabes qué? toma tu carnal y se va amigo, amigo espérate, espérate, espérate le dice amigo espérate déjame amarrarte las manos para ver qué mentiras vas a decir ahora no soy mi amigo pero casi me cojo un pescado de y que tenía un huevo de este vuelo de este vuelo amarrate, ¿me entendieron? oiga han sido los 47 segundos más desperdiciados en mi cuarentena sí, oiga, yo no sé, sí reírme o conlociarlo no, no, vamos a escuchar a Jimar, Vera creo que la vamos a Jimar, saca la cara ¿sabes a Jimar? ok lo que pasa es que estaba Pepito en clases y la maestra le pregunta Pepito, ¿qué pasa si yo tiro una piedra al agua? se hunde señorita y si tiro y si echamos un palo ay no, pues señorita ahorita estamos en clases no, no entendí yo no entendí esas cosas yo no entiendo pero dejamos que la palomilla de la palomilla decida si, no quiere darle punto a nadie es un problema palomilla, está en todo su derecho no, realmente sí es un clásico a los años escucho ese chiste está buenísimo palomilla si no te vayas a reír aquí tengo la espuma de la risa mira, ve ya voy a reír no, 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 no no, no no, no 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 usted Larry tiene una bodega en su casa porque tiene demasiado cosas guarda tanto yo aquí en mi casa no puedo guardar tanta cosa lo que pasa es que mi casa es gigante es utilería tengo de todo acá le llevó todos los implementos de tramoya a su casa siempre tengo mis cosas bueno, espero que te haya gustado cuenta ¿quién es el punto? ah, ya digo el punto bueno aquí están se presentaron ay, ay, ay pensaba que era un sabroso entremelo que hizo Larry bueno, realmente yo creo que bueno el chiste de Larry fue más visual un poquito más dificultoso en contarlo sí me lo sabía pero lo contaste realmente mal el chiste de Jimal es un clásico de la escuela del colegio que contábamos nosotros yo creo que apropiado la obra pero yo creo que la compuso mucho Larry con ese chistecito que dice con la espuma de la risa yo le doy el punto también a Larry ahora sí me regista ¿ah? ahora sí me regista perdóneme pero lo hizo muy bien listo siguiente enfrentamiento chicas prepárense porque se viene bien y Didi ok yo no sé comienza Didi comienza Didi primero de ella ya estoy nerviosa pero bueno yo no sé contar chistes como la palomilla pero ahí voy resulta 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 de que había un sepelio entonces pasa un joven y dice ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué murió? y otro chico le dice sepelio y le dice ¿cómo sabes que sepelio? porque ahí dicen el letrero sepelio aquí tengo yo tengo este ¿cómo se llama alcohol de la risa? yo creo que ese alcohol de la risa está cogiendo lo que hizo Larry ahora ya no funciona pues al final la arregló oiga al final la arregló vamos a ver cómo le va a Abielka ay yo no sé cuánto sí fue bueno sí fue bueno sí fue bueno ¿y qué quiere que haga? soy súper agria soy súper agria pero vamos vamos ahí va mi intento de su muestra su mejor muestra vamos haga el intento resulta resulta ¿ya? resulta en la escuela la maestra pregunta a ver Pepito ¿cómo sería tu escuela ideal? cerrada maestra ya está estos son mis aplausos de risa así tienes que tener la boca en esta cuarentena Abielka cerrada fuerte fuerte declaración deberías deberías aplicar lo mismo Capi Eduardo va por el mismo camino ok oiga ya pasó ya pasó ya pasó ya pasó está tranquilito Eduardo eso pasa por favor ahí está que piensa para decir algo para nada para nada y eso que usted debe haber comido hasta los chistes hace rato pero así vamos vamos con la siguiente malomilla míralos por favor ¿quién ganó? bueno acá realmente yo no creo que lo que hizo Vielka fuera un chiste no le metió ganas ni mucho menos pero estoy agria pero está turro entraba lo mató entonces yo creo que Tiri lo hizo muy bien aparte que tiene también el alcohol de la risa me encantó muy bien el próximo lo va a hacer más bueno y voy a bailar ahora se viene Carlitos versus Antonella arranca arranca ¿quién arranca? Carlitos lo van a ganar pues ¿cómo? vaya Carlitos Antonella Antonella arranca Antonella dele listo en la mañana yo le pregunté a mi papá papi 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 ¿qué es lo primero que haces cuando volteas a ver a una mujer? y mi papá muy serio me responde ver si tu mamá me está viendo me entendieron ¿sabes qué? Luz yo me voy a mi casa chao bailan muy bien bailan muy bien Antonella esperemos esperemos falta uno más falta un participante más a ver ya puedes hablar con mis olitas ¿qué es lo primero? ahí le voy ahí le voy uno viene aquí al estudio centro de Canal 1 vamos a trabajar todas las noches para escuchar esto vamos denle una oportunidad Carlitos saca la cara vamos a ver bueno pues había una parejita media conflictiva ¿no? a ver entonces la novia le dice al novio le dice amor estoy gordita y el novio le dice no no tú tienes un cuerpo común y la chica le dice pero ¿qué es tan común mi amor? y el novio le dice ¿qué crees que le dice? a ver ¿qué crees que le dice? como un hipopótamo como un cerdito es un infundo que Carlitos sea el equipo para bailarín vas a dejándome el uniforme no más estás esterrado sigue participando bloquealo bloquealo no por favor producción sigue voy a pedir encarecidamente que saquen a Carlitos de mi para siempre ¿por qué? porque solo a mí porque ya te pesaste hijo en serio mutelo por favor ¿qué? 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 ahora sí mutelo ah ya yo también quería pero con fú cuidado ya ya este bueno Carlitos ¿qué te puedo decir? Carlitos 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 iba bien pero yo creo que los muchachos no se han esforzado en buscar buenos chistes no se han esforzado han puesto ahí Google chiste y Google el primero que salió los chistes para los mejores son bien rebuscados pero los chicos no lo han hecho tan bien realmente Antonella ¿qué te puedo decir? si tu mamá me está diciendo es un chiste por bien un poquito no lo había escuchado entonces yo le voy al punto Antonella muy bien Antonella y ahora sí Palomina si sabes que puedes negar el punto a cualquiera ¿no? no seas picado no, no está bien no sufras ¿qué te he hecho Palomina? ¿qué te he hecho? Carlitos ¿qué es ese chiste? tú pones en Google rapito sal o sea más trillado que qué te bailo te hago chistes ni un punto por favor ¿qué pasó? ya gané Carlitos por favor silencio ya bueno te regalo el punto está bien silencio oye Quesito le toca enfrentarse con ojitos de piscina hemos visto el spray de la risa el alcohol de la risa ¿usted tiene algo para reír? por supuesto tengo la mermelada ¿la qué? la mermelada de la risa ¡ah! dale la vuelta que se ve la marca para que estés meloso no, pero tiene que decir tiene que decir la jalea de la risa ¡wow! la jalea de la risa y por ejemplo oye ve la jalea puta puta este ni siquiera se infectó ese spray de la lengua aparte aparte que es de piña porque yo pienso futuro ¡ah! ok no sé entendí por qué piensa futuro porque es piña para la niña ¡jajajaja! de una niña muy bien bueno ahora sí empieza Quesito ya está bien a ver resulta resulta que que llaman al señor y le dicen señor, señor su esposa se cayó al río y el señor dice ¿qué? ¿en serio? busquen la río arriba ahora en este momento y dicen pero señor el río es para abajo hádame caso que eso es lo que hace siempre busca la contraria oye está buenísimo loco era pleno que gozado este pero hartas alejas pero con qué animos y con qué emoción lo dice está buenísimo en la plena dice ya ay Dios mío el olor es el mismo ok ahora sí Rafael el cuñiz se prepara cuente bueno dice dice resulta como es palomita resulta ya había un amigo estos son dos amigos y uno lo llama al otro por teléfono y le dice oye oye ¿dónde estás? y entonces el otro le contesta estoy aquí en el hospital y dice oye ¿qué te pasó? y dice nada es que mi primo Juan que no habla ni camina y entonces le dice oye pero ¿qué le pasó a tu primo? ¿qué le pasó? y dice no, no es que acaba de nacer en mi mente sonaba más gracia ¿qué cito? y eso es tu cuñado te lo juro yo creo que yo creo que yo debí decir como que el otro chiste mejor ay Dios mío eres el menos malo el menos malo y yo creo y yo creo por eso por ese acto ¿cómo se podría decir? Suicida quiso que cito pasarle la lengua al fraco de mermelada le voy a dar el punto que cito muy bien es bueno dice ahora sí se enfrenta inmediatamente los últimos que nos quedan que serían Pamelita y así ven arranca Pame oye bueno quiero que me ayude la palomilla a ver resulta conmigo vamos resulta bueno resulta que había una fiesta de Halloween del programa obviamente la palomilla no podía faltar por supuesto pues mi mitad especial me gusta me gusta uy chuta y ahora ¿qué disfraz me pongo? no tengo que ponerme para la fiesta de Halloween y ahora tengo que quedar bien tengo que hacer un disfraz súper ingenioso ya sé miró justo al lado de su cama un tarro de pintura blanca entonces ella viene se saca toda la ropa se queda yucha y ahora sí se echa todo el tarro todo el tarro de pintura blanca y ahora sí va a la fiesta del programa entonces el güero le dice un momentito ¿y usted a dónde va? ¿cómo que a dónde va? que no se nota voy a la fiesta de Halloween de aquí al programa pero ¿de qué estoy disfrazada? que no se nota estoy disfrazada de buena mira la carie me asusté realmente me asusté por esa carie dale Steve dale Steve resulta 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 que va un señor con su bebé recién nacido al doctor entonces le dice doctor doctor mi bebé tiene seis meses de nacido y todavía no abre los ojos entonces el doctor come y procede a hacerle el debido chequeo pues lo comienza a chequear y está que le ve chota así ¿verdad? bueno después de un chequeo el doctor sale y le dice este señor yo creo que usted es el que tiene que abrir los ojos porque este bebé es chino edu ya terminó angelita ríete edu me voy no ya ya se fue edu que se cuente que se cuente un chistecito angelita para ver si lo dice bien angelita angelita nadie se dio cuenta por favor apáguela vamos ahora chicos queremos saber palomilla ¿quién gana? oiga Steven ¿tienes lo peligénico de qué? para por si acaso alguien sé de la risa bueno yo creo que el chiste de Pamela me gustó muchísimo fue excelente yo le doy el punto a Pamelita por la cari muy bien Pamela se quiere decir que los puntos son felices toles encantadores encantó palomilla muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá todavía tenemos algo más algo más claro que sí ya sabes gracias a la gente sígueme arroba la palomilla en el instagram sumamos cada vez más son muchas personas que se hacen una familia muy grande realmente estoy muy emocionada por el cariño de la gente gracias sígueme arroba la palomilla muy bien gracias palomilla qué lindo qué lindo tenerla aquí un placer bueno no podemos decir disfrutamos mucho pero igual si nos divertimos con ustedes disculpe cualquier cosita cualquier chiste es que yo no entiendo mira le voy a contar un chiste con esto cierre con broche de oro ok para pasar el mal sabor sí por favor sí es justo y necesario bueno este chiste es buenísimo prepárense a reír resulta no es cierto alguna vez estaba dos amigos no así como cuando están dos amigos imagínate dos amigos conversando y uno le dice al otro oye y cómo te fue con el champú anticaídas y el otro le dice mal eso no sirve ¿por qué? igual me sigo resbalando en el baño pero no era anticaída es culpa de producción por invitarle a la palomiña por la angelita por la anticaída y yo pensaba que era anticaída pero en el baño no era palomiña el de el de Carlito salió primero y el suyo salió segundo en el buscador cámara 8 bájala ahora sí muchísimas gracias chau 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 palomiña chau palomiña nos vamos ahora una pequeña pausa pero ya volvemos con mucho más esto es BLN es de casa ya regresamos no se despeguen muy bien seguimos seguimos con más de BLN pero antes algo ha ocurrido Eduardo es que en vivo no hay nada igual y el papá no sé lo que estaba pasando por el estudio está pasando y lo que está pasando Ya, por tarde Bueno, ya lo conocemos Ya tiene club de fans también desde la actuación Que hizo ayer, así que Es el negrito de Yasmín Y con esto Recuerden que No se los pueden perder Del humor, van a estar geniales Los chicos van a estar actuando Eso y mucho más Feliz día a todas las mamitas Un beso gigante que puedan compartir No importa la distancia, recuerden que lo importante Está acá, el cariño que uno le pueda transmitir Un mensajito, háganlo, háganlo Y recuerden también escribirnos en nuestra cuarentena Del amor para hacer llegar todo ese cariño A las personas que no están contigo Pero que las piensas a cada momento Así es, feliz día para todas Las mamitas que nos ven siempre Todas las noches, en especial a la mía Que la tengo siempre al lado mío Me está acompañando también En otro programa Ahora sí, lleva el momento de despedirnos Chicos, que estemos excelente Fin de semana, Larry Chau, chau Chau, chau, le quiero decir Feliz día a las madres Que la quiero un montón Y a mi mamita querida La quiero mucho Chau, chau Antonella Chau, chau con todos Gracias Y espero vernos el día lunes Y feliz día a todas las mamitas En especial a la mía Gracias, chau Cuídense Pamelita Chau, chau Y feliz día también Oiga, me gustó Gracias Y un feliz día Para todas las mamitas del Ecuador Y del mundo entero Y especialmente a mi mamita preciosa Que la amo Feliz día a tu mamita también, Angelita Chau Gracias ¡Charlitos! Chau, muchas gracias por sintonizarnos Y pues un feliz día para mi mamita Y un feliz día también para la mamita de Eduardo Chau Chau, chau, baby Chau, como siempre es un gusto estar con ustedes Un beso enorme para todas esas mamitas lindas Igual a la mía Y a todas las mamitas del punto Feliz día a mi abuelita también A mi tía, a mi sobrina Y baila y salsa Chau, caldo, amigo Ya saben ¡Chao! ¡Distiven! Chau, chau Nos vemos Gracias por todo Y feliz día para todas esas mamitas hermosas Que siguen luchando por nosotros cada día Feliz día, mamita bella Te amo ¡Rafa! Chau, chau Chau, chau Feliz día a todas esas mamitas lindas Nos vemos el lunes ¡Y más, Rafa! ¡Y más, Rafa! ¡Rafa! ¡Chao, chau, chicos! Feliz día para todas las mamitas que nos sintonizan En especial para la mejor mamá del mundo Mi mamá, Ángela Lor ¡Muah! Besos y bendiciones para ustedes ¡Cuídense! ¡Eso! ¡Feliz día a la tocaya! ¡De Vielka! ¡Feliz día para tu mamita también! ¡Chao, chicos! ¡Cuídense! Y espero que todas las madres la pasen genial en ese domingo En especial a mi mamá Que es la mamá de los dramas ¡Te amo! ¡Un besote! ¡Chao! Y ahora que sí ¡Chao, chicos! Hasta luego Un beso a mi mamá La va a tener lejos este día Pero ya no importa Igual la veo y todos los días algo con ella Así que está bien Un beso para todas las mamitas también ¡Chao! ¡Eso! Muy bien Oiga, y también queremos aprovechar Para desearle un feliz día A nuestra querida Priscila Mirilloan También ¡Feliz día, mamitas! Y a su mamita también, Edu También un abrazo gigante Para todas las mamitas de nuestro canal En fin Para todas las mamitas del Ecuador entero Que celebren con mucho amor Y pues bueno Este será un día de las madres diferente Pero no quiero dejar de decir Que por la salud de todos Es importante Que igual sigamos respetando la cuarentena Que nos quedemos en casa Y que el mejor regalo Que podemos hacer Es mantenernos distantes Por la salud de todos y cada uno Gracias, Ecuador Será hasta el día lunes ¡Los quiero! ¡Chau, ecuajúr! ¡Chau, ecuajúr! ¡Chau, chau! Excelente fin de semana ¡Chau, ecuajúr! ¡Chau, ecuajúr! ¡Toma!